Música 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 Que tal aza chavos bienvenidos a un gameplay mas de Bad The Game, yo soy Changuito Yo soy Drakon y vamos a darle este juego que es The King of Fighters 95 papá La extinta es sin que Pues no tan extinta, pero ya no es como lo de que era antes Así es King Pero bueno, cuáles son tus jugadores favoritos que tienes a me gustaba jugar con casi mucho nombre este Yori, Yori el loco No, bueno aquí nos sale, bueno ahí vamos a un poquito de historia, que acuérdate que este es King of Fighters 95 que como bien sabemos es la segunda como se dice El segundo juego que sacó SNK de este ¿Cómo se dice? Ay, popularísimo Kino por ahí del 95 Así es. ¿Tú tienes algún recuerdo de este juego? La verdad es que si, yo recuerdo mucho que lo vi en las arcades y mucha gente en aquella época abarrotaba mucho esta consola ¿no? Había las retas para poder, ya no jugaba en el modo de estudios ya eran las retas ¿no? Sí, claro, porque había 20 jugadores No podías tú estar jugando cuando ahí llegaba el bagazo o otro y King te retaba Así es, sí, eso es lo malo de este de este título pero este, se ponía un chido de los retos y vaya que se atascaba StarCAD con esos con esos jugadores ¿no? Sí, sí, como que apenas es que, bueno, lo tengo aquí con el stick con el con el sí, pero bueno fíjate que una de las cosas que a mí me encantó de esta segunda bueno, de la segunda parte porque era el segundo juego que había sacado como tal de King of Fighters era este, la inclusión de yo creo que el personaje más popular de King of Fighters ajá es Yori Yagami ajá aquí por primera vez se lo introduce a la historia eterno rival de Kiro Kusanagi este, que bueno ya vemos un poquito más de la historia hay de este hay estos clanes que tienen eterna rivalidad ya sabes así es la verdad es que era muy popular en aquella época Ryo y Kiro, perdón y Kiro como que no tanto aunque era como catalogado como el héroe ¿no? sí, era el era el protagonista digamos de la de la franquicia bueno, sí, del del juego digamos era el principal pero como en todos ¿no? llega al estilo Buzz Lightyear al estilo Wolverine que el protagonista era otro y pues ya sabemos quién es el que fue el mayor este sí, y este juego fue este pues fue como nació de la mezcla de otras dos entregas que fue Out of Fighting y el otro que fue Fatal Fury ¿no? sí, digo, aquí se le hizo una especie de mezcolanza donde varios peleadores del universo se reunían por así de alguna manera y peleaban por ser el título peleaban, perdón por el título del rey de las peleas así es así como pasó pues era un juego más bien que era para darle competencia sin lugar a dudas a este juego popularísimo de Street Fighter ¿no? sí, claro, de hecho digo, hay que reconocer que estos juegos existen gracias a a Street Fighter sobre todo el 2 ah sí, sí, de esos se encargaban en SimKai de tratar de darle este esta batalla a Capcom sí, claro hubo una rivalidad en esos años bueno, no sé ahorita este sobre quién sacaba los mejores juegos de peleas y quién le cooperaba a quién en los 90 ¿no? que era Capcom y SNK bueno, y SimK así es que SimK es que tiene que ver con New Geo ¿es parte de...? ah, no, bueno es que... jajaja ustedes dicen que es la compañía New Geo es la plataforma que ellos crearon o sea, la plataforma que ellos crearon para las Arcade porque en ese entonces antes se tenía que comprar la máquina bueno, el gabinete obviamente el hardware y este y con el juego cosa que eran carísimos o sea, si tú querías probar ay, perdón si tú querías poner otro juego bueno, tienes que comprar todo de un jalón entonces llega SNK ah, era el especial y con su plataforma este... New Geo ya nada más necesitabas bueno, comprar solamente la base y posteriormente comprar los cartuchos aparte o sea, ya nada más intercambiabas los cartuchos como tal o sea, como una cosa casera ajá cosa que era muy redituable para las para los negocios que... bueno, por lo menos aquí en México todos los juegos de New Geo ¿no? si, o sea, tú ya nada más necesitabas era comprar el puro cartucho ya no necesitabas cambiar todo el gabinete no, todo toda la televisión el mueble como es el gabinete si, claro y es que ya venían el... digamos que así como el bundle o el paquete de que ya venía el arcade todo de madera pero con ilustraciones la referencia del juego ¿no? si tú querías estancelados pues ya no gastabas en quitarle esa estructura del juego sino que ya le metías este... la pintabas la comprabas de color que quisieras y ya nada más le metías los juegos que tú los ibas rotando ¿no? conforme vieras este... cuál te daba más eh... económicamente te arroyectaba más ¿no? ah sí, nada más tío, lo ibas dando la rotación pero sí digo dicen que sacó esta estupendo sistema Neo Geo que duró bastante de hecho la considero una de las más longevas ¿eh? creo que el último juego salió en el 2004 que fue este... Samurai Spirit me parece este... o sea duró bastantes años ¿eh? o sea que... ese de Samurai Spirit es que... este... es Samurai Shodown pero se llama Shodown o no Samurai Shodown Shodown cero creo perdón ya... ya era el dato que fue el último juego de... para el sistema Neo Geo ok, ok el señor videojuego aquí presente la verdad es tan popular el metido Changuito que se ha ido a varios países a dar sus conferencias con los videojuegos ¿no? y bueno... hablando un poquito más de este juego de King of Fighters 95 una de las... de las... bueno... de las mejoras y... y... añadidos... bueno... de esta entrega fue que antes tú nada más... este... lo que hacía precisamente que está ahorita en pantalla del lado... de su lado derecho era este... el... la Kuma y... el otro era... Ryo... 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 Robert y Takuma Ryo... Robert y Takuma sí, que era su papá y maestro de ellos ok... ya en esta entrega te da la opción de... escoger simple... que se me hace algo inútil ahorita ve por qué... te da la opción de... de escoger si... quieres modificar tu tercia o... o dejarlo tal como viene el... el juego mira por ejemplo aquí... eh... yo escojo y ahí te dice... eh... eh... sí o no... que se me hace una tontería porque si tú querías nada más el... como viene pues nada más los escogías los tres... yo no sé... pero bueno digo... hay un dato ahí medio... interesante... y... creo que... eh... algo que también me agradó mucho de... de este... de son forma y ha habido... añadidos de... de habilidades por todos los personajes ya tenían nuevos... poderes... este... ah eso sí... también se veía... como le escurrió a la sangre... cosa que ya... a partir de la noventa y seis... ya lo... lo censuraron... sí... encuerabas de hecho también... a las personas... estaban muy buenas... sí... bueno que yo sé... nada más eran dos... que era la... a la Kim... a la que... la Kim de una como otra... esa de ahí atrás... no... es una parecida allá... y ella... esta... también se le sacó... creo que se le... se le bajaba un poquito su... su... sí... sí... yo recuerdo que se le... se le bajaba esta parte del frente... ¿no? porque como que la desvestía... de alguna manera... mmm... yo que sepa nada más ser ellas dos... pero bueno... de un punto que vamos a... investigar... investigar... pero... ay... como dice Juan Gabriel... lo que se ve... no se jura... jajaja... y pues sí... un tipo narcisista... que nada más preocupa... en su imagen... y este... y se adoraba a él... pero creo que nada... gay eh... ataque... pero no sé... ahorita... dale lo... y aquí no puedes rotar personajes... en plena batalla... hasta que te ganan... ah sí... claro... aquí no... no da como... eso ya se vio... en las entregas de... de... bueno... Marvel vs Capcom... que ya se vio... bueno no... perdón... de Street Fighter... contra... contra X-Men... ok... que ya tú podías rotar... en el momento que tú quisieras... este... los personajes... no... aquí tienes que... bueno... te tendrían que matar... al personaje para cambiarlo... ok... entonces aquí no... no podías rotar... ¿no? o... en la versión... bueno... la segunda yo sé... que ya podías tú cambiarlo... en el momento que tú quisieras... en el... King of Fighters 2003... me parece... hasta el 2003... 10 años después... eh... técnicamente... más o menos de que salió el juego... de que salió el juego... el primero que fue de estos... de King of Fighters fue en 92... 94... 94... sí... después en 95... y así sucedió... realmente... hasta el 2003... digamos en continuidad... fue el último juego... ya después de allá... sacaron que el... King of Fighters 11... 11... porque eran 11 juegos... ya no se llamó como tal... que King of Fighters 2004... que no le pusieron... de King of Fighters... este... 11... la 11 en toda... y así seguía la... de King of Fighters... 12... y 13... vamos a darle... para que no dure mucho... vamos a ver hasta donde llegó... su servilleta... lo hemos avanzado mucho... eh... no... una persia... es que digo... voy a... soñar como medio... este... pero conozco a los chavos... porque... ajá... listo... típica manera de arcade... de... sacarte la lana... si... ah... digo... para eso... acuérdate que... para eso... eran diseñadas las arcade... para sacarte la lana... ustedes pensaron que... este juego es fácil... y si ven que... está perdido el changuito... no es porque sea un juego... que se pueda pasar... como un juego de... casero... no... sino que esos juegos... son diseñados... los arcade... hay que recordar... que ya fue... aquella época... como vieron... el changuito... y me puse a reflexionar... y dije... no... tienes toda la boca... y tienes razón... en cuanto son juegos... diseñados... precisamente... para que perdieras... ah si... claro... porque eso era... un negocio... donde... tenían que matarte rápido... para que tú... siguieras echando... y echando... como todos sabemos... ya las arcade murieron... por lo menos... aquí en México... y creo que... en todo el mundo... excepto... Japón... todavía hicimos... hicimos... sacando ahí... cosas interesantes... pero como tal... ya... chafió... o sea que si eres un chavo... de unos... que... 25... para arriba... ya... a saber... más o menos... de qué nos referimos... así es... si yo también... ya perdiste dos peleadores... que pasó aquí... que pasó... eso... es un juego muy... la verdad es que... yo... nunca me gustó... por la... porque si era complicado... la verdad es que... es un poco de peleas... pero no era un Street Fighter... porque un Street Fighter... como quiera que sea... si le agarrabas... más o menos... era un poquito más fácil... de entender... pero eso... eran varios combos... de varios personajes... y... aparte de los combos... los... especiales... y los super especiales... y no sé qué... tantas cosas más... y después lo añadieron... en sus miles de versiones... de Street Fighter... pero digo... aquí me acabo un poquito de trabajo... digo... es una pretesa... como ya le dije... pero... con los combos... y los poderes... si... porque como está muy difícil... con el stick análogo... ay... mira... es un martirio... jugar este tipo de... nada más... si ganas no... pero casi... si quieres ganarla con un... si... tengo... tengo fe... que si le gana al... pinche Takuma... pero... a ver... a lo mejor no creo... ah pues... ahí está... bien bien... yo le llagame... es lo máximo... la verdad es que... era uno de mis peleadores favoritos... igual... el Takuma... y el... el Robert... pero la verdad es que... yo conocía... allá... dos jugadores... por ejemplo... si mal recuerdo... de Art of Fighting... Robert García... así es... un título... mediano... o sea... todo su... todo su éxito... su... su... jefe final era el rival... en Art of Fighting... no... era... creo que... he... no hace nada de... Fat of Fury... si es cierto... no... en el... en el primer juego de Art of Fight... el... el último era el... era el Takuma... si... lo vas a ganar... uuuh... aaaah... aaaah... yes... no... era algo interesante... eso... mejor conocido... en el bajo mundo... como... y fíjate que... King of Fighters... por lo menos aquí en México... tuvo un... o sea... ya sea menos que Street Fighter... fue un trancazo... de... de todos los niveles... pero King of Fighters... fue el juego de peleas... por excelencia aquí en México... cara... me imagino que sí... 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 no... sí... aquí era... rey King of Fighters... o sea... se atascaban con este juego... se atascaban... literalmente se atascaban... si veíamos... alrededor de 10 personas... a lo mejor... no... no es mentira... 10 personas... en un arcade... viendo cómo jugaron... o competían dos personas... este... este título... y sí se volvió... como que... varios... serían... de que del... de esto... se volvió de boga... de este juego... del... 94... 93... 94... hasta el... 2000... porque ya era 2000... como que ya le cayó mucho... mira... sí... más que nada... porque... en el 2000... como todos sabemos... SNK ya... entraba en la bancarrota... que... se tuvo que venir... con... SNK Playmore... me parece... como tal... el último... que SNK sacó... por sí sola... fue... The King of Fighters 2000... y es una pregunta... este... que bueno... que la verdad... no nos... digamos a... a... como que a entender... no digamos... a explicarnos... el por qué este juego... tan bueno... de... no logró... rescatar a SNK... ¿no? de la bancarrota... pues es que... miran... se vendía muy bien... pero me refiero a que... yo siento que... eh... tuvieron muchos fracasos... este... comerciales... mira... sacaron la N... como todos... muchos saben... sacaron su versión casera de... de Neo Geo... y estaba carísima... en fiat... en ese entonces... la vendieron en 700 dólares... cabrón... o sea... y recuerdo... la inflación... o sea... todavía era más caro... dicen... que era... 1300... 1400 dólares... ya con la inflación... o sea... en ese entonces... 700 dólares... aquí... eran con 1400 dólares... algo así... mucha lana... muchísima lana... y luego después... sacaron su versión... eh... en CD... no... peor... porque los tiempos de carga eran... brutales... y le mejoraron algunas... algunas cosas... como el sonido... y demás... pero a la hora de pelear... no mames... los tiempos de carga eran... pfff... grandísimos... no... muchos... uy... ya me están dando en la torre... este... bueno... ya mataron... pues vámonos entonces... estuvo chido esta... back to the game chavos... la verdad es que es un buen título... si definitivamente... hay unos que no tanto... pero... yo recomiendo ampliamente... del 94... al 98... o el 2000... más o menos... pero pues... pruébenlo chavos... no se van a defraudar... pues si prueban... esta grandiosa saga... que es King of Fighters... vámonos a la descripción... vámonos de aquí ya... usted estuvo... conmigo... en este... back to the game... edición de oro... changuito... yo soy... idracon... recuerden darle like... suscribirse... activar la campanita de notificaciones... para que le lleguen... todos nuestros vídeos... y fue un placer... estar aquí con... changuito... en este... back to the game... edición de oro... y en este... cof... o como lo llamas... cof... la quina... la quina 96... es una... bebida... de... si... es que como aquí... le dice el Gears... acuérdense que... el Gears... como era que la quina... había una bebida con ese nombre... la... eh... la quina... ah no... aquí estamos... el... que era tonic... el... ajá... era... cuando tú pedías... una bebida tónica... gin tonic... una tonic... o sea... pues yo me despido... se despide... el patrón changuito... y nos vemos hasta la próxima... bye... juegos nuevos...